que tal señores me encuentro este día en arcatao aquí andamos en la bonita localidad de arcatao pues aquí están de fiesta estamos pues viendo que tienen muchos negocios hay un festival gastronómico este día acá en el bonito arcatao y pues le vamos a mostrar que hay que hay por allá abajo se está llevando a cabo un jaripeo estaba muy lleno no pudimos parquearnos ahí pero ya encontramos parqueíto por aquí pues andamos así vamos a hacer este videíto un poco rápido porque este el pueblo chiquito pues así que vamos a llevarle a ustedes bueno el casco urbano mejor dicho vamos a llevarle a ustedes también un poquito de lo que vamos a encontrar acá tal vez el otro año usted se decide a venir a darse una vueltecita aquí por arcatao city señores bien vamos a mostrarles a ustedes que hay por acá que tienen de bueno la en esta fiesta de arcatao hoy pues día sábado 20 y qué ahí no me acuerdo sábado 24 de agosto vamos a enseñar a ustedes un poquito de lo que hay acá vean esta casa me gusta bastante se conserva por acá voy a dejar una una fotografía de los años 80 donde sale la fachada de esta casa lástima que está este camión no porque este mira ha sido bonito compararla verdad aquí hay pues las tostadas tradicionales tostadas las papitas fritas y pues ahí están las tostadas de plátano de yuca la pizza aquí los 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 tradicionales portales que son característicos de muchos pueblitos verdad bueno llevar tratado pues prácticamente lo lo he considerado como de esos bueno en comparación con de esos pueblitos que son así tipo tipo ataco tipo de su bolito que uno encuentra en la ruta de las flores pues aquí no es la excepción realmente arcatao pues tiene mucho potencial viniendo pues la calle está en condiciones buenas óptimas y para que están las las pizzerías la gente está comiendo el café pues aquí aquí venden un buen café café la cañada buenísimo café recomendado y pues esto es un poquito de lo que se puede encontrar en las fiestas de arcatao así que el próximo año véngase véngase el otro año y disfrute de de las fiestas que que aquí se dan en el arcatao de la gente el arcatao de la gente bueno vamos a continuar por por este lado aquí vamos a pasar por donde a un costado de la iglesia como les digo hay bastantes negocios ofreciendo sus productos de comida bueno es festival gastronómico el que se está llevando a cabo acá y pues vamos a ir con los unos buenos amigos no buenos cheros como decimos por aquí que me tienen un restaurante bueno yo fui el primero que lo saqué a la gente de checos así que vamos a estar haciéndole ahí una entrevista al buen óscar y a sergio vamos a ver bien señores como les decía me encuentro frente al local de los buenos amigos de checos es un auténtico sabor de cada arcatao aquí está el artífice quizá verdad después de casi cuántos ahora ya un año más o menos hace cuánto veniste no me acuerdo no no fue este año pues no pues quizá como unos 10 meses por ahí por ahí de 10 meses que tal como están aquí pues fíjate que bastante bien ha cambiado un poco la cuestión ahora ya tenemos la cocina un poco más equipada ya tenemos el logo más definido hemos cambiado las mesas ya la gente estaba acercándose un poquito más y tiene un poco más de presencia un poquito más de presencia y esperamos quien quita que dentro de poco nos vayamos incluso hasta chalate que bueno uno nunca sabe yo lo que me fijado que ustedes creo que le han empleado el menú verdad sí ahora antes cuando veniste creo que solamente teníamos los tacos y las gringas hoy no ahora ya tenemos los burritos las costillas y las alitas y las tenemos también en diferentes sabores que serían barbecue y classic red vaya miren ahí está la opción de checos aquí vea la parte de la iglesia usted se viene no está tan lejos de chalate la verdad y la calle está buena y aquí lo van a atender de una manera súper genial bastante auténtica como nosotros decimos ahí estamos gracias los buenos amigos de checos comida mexicana 100% recomendada para que usted pueda venir a disfrutar el paladar ya lo dijo el buen amigo oscar ahí bueno la de lo pueden buscar así ve así aparece aquí ve como mister good ahí en tiktok si quiere usted saber más sobre checos ahí ellos hacen en vivo donde están acá pues con ofreciendo sus productos en arcatao así que señores aquí le voy a volver a dejar el tiktok del buen amigo oscar mister good ahí ahí lo puede usted buscar y pues ver qué productos ellos le ofrecen de comida mexicana así que señores vamos a dar una vueltecita aquí por el parque ya vamos a ver si hacemos unas tomitas ahí con el dron también para que usted pueda ver cómo estar catado en sus fiestas y poder disfrutar también de las bellas imágenes que aquí pues le andamos ofreciendo bueno aquí como vemos hay un montón de cositas que usted puede comprar niños pulseras juguetes para los niños y pues también por acá también hay otro lugar donde puede usted también degustar de buena comida y lo que no puede faltar en las ferias pues los dulces típicos y están los dulces los dulcitos típicos de la feria que no pueden faltar también los juguetitos para los niños y todo lo que se ofrece ahí en las ferias señores vamos a llegar hasta por acá con el vídeo mostrándoles a ustedes lo de la feria de arcatao así que vamos a llegar hasta por acá se cuidan y nos vemos en un próximo vídeo bueno están las ruedas ahí estamos señores se cuida y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.